Esperemos, les digo el tema primero, se van a chismar temprano, son enemigos de la cruz, lo tenemos, leemos a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y del Espíritu Santo y este pueblo dice porque por ahí andan muchos de los cuales dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será bendición cuyo Dios es el diente y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en qué, en lo terrenal más nuestra ciudadanía está en los ciegos, pero que también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la obligación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya pero el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas Padre el nombre del Padre Jesús, te doy la gloria, te doy la honra, Padre te pido que me consebas en esta noche predicar tu palabra con de nuevo, Padre con la unción de tu Espíritu Santo te pido que mientras esta palabra es predicada, tú extiendas tu mano y sales toda enfermedad juntas por el rujo, eches fuera todo el mundo, en el nombre de Jesús Señor Andrés, a los torcidos ministros que confirma, Padre amado, da bendición a tu pueblo en el nombre de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret nos permita que ninguna palabra salga de mi boca, que no sea dirigida por tu Espíritu Santo te vuelvo a dar la gloria, mi Señor, en el nombre de Jesús Amén, y Amén, y Amén, puede tomar asiento hoy a Dios pero le di un avance de pie que aquí se viene la mano y el que está tomado se viene Dios de la Cruz son enemigos de la Cruz son enemigos de la Cruz son enemigos de la Cruz oye, está que sea, papá, me lo confirmo, me lo recate, lo confirmo en esta día oye, Señor, aleluya oígame, amado hermano poderoso Dios, cuando damos a la poderosa palabra de Dios en este libro de Filipenses, capítulo 3 si usted se pone a leer desde el versículo siguiente usted va a dar ese cuenta que aquí está hablando el apóstol Pablo hombre llamado por Dios hombre elegido por Dios dile que está tomando a Pablo y lo llamó y es nueve por el hombre gracias a Dios cuando a un hombre o a una mujer lo llama Dios alabe la palabra de Dios el asunto es diferente cuando alguien se pone por él mismo alabe la palabra de Dios tenemos muchos pastores puestos por ellos mismos tenemos muchas más revistas puestos por ellos mismos tenemos libros puestos por ellos mismos alabe la palabra de Dios pero el que se pone el mismo el que pone el hombre jamás no hay compromiso que tiene el hombre que lo pone Dios por la palabra, por el amor de Dios por el amor de que el poder de Dios nos lanza la palabra tú tienes que hacer un arte que la posición que tú estés te haya puesto esto es que a mí me gusta que esto que me ponga esto es que me va a dar una obra aquí lo tienes que llamar porque hayamos tantas obras que se abren, ponen tres sillas ponen cinco sillas y después de tres meses la obra se cierra que la calle era muy fuerte no porque la puerta que Dios abre la obra que Dios abre la iglesia que Dios abre esa puerta no se cierra la iglesia que la gana a Dios no hay poder satánico no hay brujería no hay altar que todos estés perdiendo con la iglesia que Dios es moriría con la iglesia de los pobres la obra que Dios abre la iglesia que la nove de Dios no hay crisis financiera que la siguiente ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! Venga a cantar con los ojos que le llamo a Dios. ¡Aleluya! ¡Oleoso, Dios! Cuando a ti te llamo a Dios, tú no entregas lo que Dios te da. ¡Santo, aleluya! ¡Santo! ¡Ole a Dios! Así que si tú te vas pensando en entregar cualquier cargo, piensa conmigo. ¡Aleluya! 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 Porque lo que Dios te entrega, aunque tú te estés arrastrando, aunque tú vas a estar en la batalla más grande para los ojos, uno lo entrega. ¡Aleluya! 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 La palabra me dice que aunque el Espíritu del Príncipe se saltara contra ti, no deja este lugar. ¡Aleluya! 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 Por lo que Dios te diga. SanredBeniquita tienes que saltar ejemplos. Tienes que saltar tu casa. Tienes que saltar tu meridia. Para que tú entreguen los que ronan es tu Dios. Si tú lo entregas Dios tengo que dar cuenta Cuando fue un hombre llamado para el Dios Dile a quien está a tu lado Y se convirtió en verdad Aquí hay que convertirse en verdad Esto no es convertido De la jodilla hasta los pies Aquí no podemos convertirnos Vamos a hablar de Dios más que por dentro Aquí no podemos convertirnos De los hombros hasta los pies Ni de la cintura hasta los pies Ni de la soledad hasta la cintura Aquí hay que estar convertidos Dile a quien está a tu lado De la cabeza hasta los pies Alamos a la ley Por dentro y por frente Allí en la gloria de papá Porque tú te conviertes a Cristo de verdad Las cosas que pueden ser parentes de Cristo Tú las tomas por la suda Para mí como todo era para mi herancia Yo lo tengo por pérdidas Para ganar a Cristo Pero me parece que ese pensamiento La iglesia ha cambiado Tú le dices a la iglesia Las cosas no veras Da la novena por el péndido Para que ganes tiempo pa Cristo Deja la playa Deja el cine Deja la ropa mundana Deja las modas de este mundo Dila Dios que me avista como si es Vicente de León, ahora no lo sabemos hasta el futuro, ¿eh? También entendíos, hermanos míos, que las cosas que eran para él ganancias, él ha tomado por pérdidas, lo que pasa es que en estos tiempos, el creyente no quiere perder, con ese mío a Cristo, porque está ahí en el show, hablábamos ahora de vos, con ese mío a Cristo, pero con el maquinaje, con ese mío, 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 pero con el mío es comportarnos, como mujeres inconversas, la verdad no es inconverso, al lado de la gloria de Dios. Dile que está todo, aquí hay que aprender a lo perder. ¡Eso! ¡Venga, venga! ¡Salud! Cuando yo le dice a alguien, ese no es tuyo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Tú estás dispuesta a perderlo por Cristo? ¡Viva! ¡Gloria a Dios! Porque dispuesto a caer, me duele a la voz Porque dispuesto a poner con Cristo A la voz, a la voz, a la voz Porque todo es unido Nada, nada, pero que nada para la vida anuncia Tiene valor con todo el que lo ganes En Cristo Por eso cuando Dios te pide algo Sé interno, sé externo Y entre usted y yo acá Si la ganancia es para nosotros Yo no voy a decir mi experiencia No sé si anda mal Dice, si es cierto no, dámelo Para que nada venga Cuando yo me convertí Después de dos años, yo tenía manones, pantalones Me convertí en una iglesia Y yo decía antes que me dicen que sonar nada Gloria a Dios Pero cuando papá me metió al Instituto del Espíritu Santo ¡Gloria a Dios! 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 nosotros no vemos nada, no vemos amigos vamos en Cristo a la iglesia que asinatábamos a las mismas doce en una prueba de oración no había batería, no había piano aleluya, aleluya, o sea que aquella que fue emoción aleluya, 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 allí me había la danza, entre la banda de papá hoy me había la vida de la uja y a las mismas doce cayó el problema de Dios me llevó el cuello de la cabeza hasta los pies diré que te lo loco un poco prometiste el cumpleo de un tío me tocaba a mi y cuando llegué a casa cogí una funda negra y yo sin saber con que me iba a vestir después he cogido los pantalones y lo metí a la funda y lo voy a decir mal pero lo que yo le quito a usted no se lo genera a nadie ¡Amén! ¡Gloria a Dios! si lo que tú ves que papá te quita el maquillaje y tú quieres ser tan botados y tan caritativa que se lo metas allí y se lo genera a la prima porque es el demonio y demás ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! si Dios te lo quito a ti porque no te sirve no te sirve a ella también ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Para que tú le des tiempo a él Lo que viene detrás de eso Es unción de papá Lo que viene detrás de eso Es fuego de Dios Lo que viene detrás de eso Son bebés del Espíritu Santo Lo que viene detrás de eso Es la relación de parte de Dios Lo que viene detrás de eso Es respaldo, es respaldo La unción Para el Espíritu Santo de Dios Que cada vez que yo le daba algo Él me daba más Dime que tú queres que me quites Yo no soy usted pero yo no quiero chavo Yo quiero franco A mí no importa si la casa me la da De madera, de cemento, de bloque Si me la quieres dar de pago Si me la quieres dar de lo que sea Si tengo recondicionado Eso a mí no me interesa Yo quiero franco de Dios Yo quiero unción de Dios A la de la mano de Dios Yo puedo vivir sin casa Yo puedo vivir sin carne Yo puedo vivir sin comida Pero sin fuego, sin unción A la de la mano de Dios Yo no puedo vivir A los niños Sin alción de Dios Entonces si es usted inteligente Tú le dices al Señor ¿Cuál es el problema? A la mano de Dios ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿La formicación? ¿Está bien? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si acaso Estoy amándome Es un aroma de la cántida Y está en la garsta ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios! Porque cuando tú hablás de esto así En el Ruta Lichuela Sin taparlo Yo veo que los hermanos Tienen mucha ética Empiezan ¡Santo! Hacen corinquetas ¡A la Barça a Dios! ¡Gloria a Dios! publicación es el pecado de dos personas que antes del matrimonio están teniendo relaciones sexuales y a un gente que conviven y no se han casado vamos que ya tenemos hijos que llevamos 15 años juntos eso a Dios no le interesa si quiere estar bien delante de Dios que tiene que casar si usted es inteligente dice señor que el boletito lo va a tener si tú eres inteligente dice señor con el problema la pelea no va a ser se va a envolver el problema dime lo que está estorbando pero no es tu gloria ahora si no vamos a preguntar aguanta te permite responder el papá quiere sentirnos no es de padres no es de Dios y es para mí y con eso te dará la gloria no es de Dios ni es de madera él dice crema a mí que yo te te responderé crema a mí que yo te responderé porque cuando Dios le dice lo que tiene que dejar eso no fue Dios eso es como la que está pidiendo confirmación a ver si ese hermano es pero ella pide confirmación más que esperando que Dios le diga que sí cuando tú estás volando para escuchar lo que tú quieres escuchar tú tienes que estar preparado que el papá te diga ese es o ese no es o como te diga el espera hay gente que le está pidiendo a Dios sabiduría de la palabra gente que quiere que Dios le dé un ensayo poderoso gente que quiere encoger en el espíritu gente que quiere lanzar en el espíritu gente que quiere sentir la presencia de Dios continuamente gente que quiere sentir ríos que no tiene que socer gente que quiere hablar en lengua gente que quiere géneros de lengua gente que quiere don de ciencia don de sabiduría pero mientras tú no le entregues lo que está impidiendo a Dios la mano de Dios todos los que lo bajan como Dios le dijo a Dios clava a mí él tuvo que enderezar él tuvo que edificar al andar primero para que después le se viera el frente a mí no está por tanta una punta con una punta a mí no vamos a ser gloria 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 a Dios a veces decimos Juan que en la asunción tienes el balón pero por qué tú no mejor le preguntas ¿qué tuvimos que hacer va a tener esa opción? ¡SANTO! ¡ALELUACHA! Habiendo novela, comiendo con flechuleta, ¿no fue? ¡Canto Dios! ¡Canto Dios! ¡Aguau! ¡Qué clase es pensar! ¡Como Dios se lo da! ¡Él no es más grande que usted! ¡Vive Dios! Usted está cuatro ahora viendo novela, viendo porquería y él está cuatro ahora de la rodilla ¡Canto Dios! ¿Qué pasa es que a un sol se compra el wedding en tres pesos? ¡Ole a Dios! ¡Ole a Dios! ¡Alevar 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 a Dios! ¿Qué quiere que Dios le haga viendo novela? ¡Vive Dios! ¿Qué va a escuchar? ¿Lo del diablo? ¡Santo! ¿Sabe por qué va a escuchar lo del diablo? Porque mientras el Espíritu Santo te quiera santificar, mientras tú estés viendo novelista, lo que tú vas a ver ahí es la mujer, el estilo perfecto para el mundo. ¡Santo Dios! En una novela, en mi domenio del 4 y el 11, tú vas a ver a una mujer con puertas para los pobillos, ¡Santo Dios! ¡Ni una mujer con la cara lavada como papá la hizo! ¡Ah! ¡Va a ver a una mujer hecha de buste! ¡Alevar a Dios! Y el diablo se siente, y tú te sientas ahí, y el diablo se sienta, y yo te muero y se sienta contigo también. Y tú no vas a escuchar la voz de él, pero te van a ir caendo aquí, y van a empezar. Tú no me estás mirando, esa es la mujer que se ve bonita, y tú pones esa cara lavada porque tú no te echas un poquito de broche. ¡Santo Dios! ¡Alevar a Dios! ¡Viva la victoria! ¡Alevar a la victoria! Tú pones ese pelo parejo porque tú no te haces una escapita y te cuesta la cualquiera simétrica. ¡Santo Dios! ¡Alevar a la victoria! Tú pones ese cabrillo porque tú pareces una riega con esa vela hasta los tobillos porque tú no te la haces un poquito y me echas la periesta. ¡Santo Dios! ¡Alevar a la victoria! ¡Alevar a la victoria! ¡Alevar a la victoria! Tú pones esos zapatos, pajito, pero ¿por qué tú no te trepas en unas tacas bien altas, color rojo, que cuando caerías tengas que moverte todo? ¡Alevar a la victoria! Porque déjame decirte, muchachas, que así tú no llamas la atención, pues eso es, porque usted y yo no venimos a la casa que yo te llamar la atención que yo hago. ¡Alevar a la victoria! Si usted tiene esposo, el esposo es usted que tú le luces. ¡Alevar a la victoria! Pero en la casa de Dios no venimos a hacer caer a nadie. ¡Alevar a la victoria! Pero mientras usted se sienta ahí, usted está dando el gusto al diablo y cuando se para de ahí, ¡Alevar a la victoria! Ya la mente de usted va a estar lleno de bombardeo de que eso ya la santidad no importa, de lo que nos fuera Dios no lo ve. ¡Alevar a la victoria! Porque tú mismo le dices el gusto al diablo a sentarte ahí. ¡Alevar a la victoria! ¡Alevar a la victoria! ¡Alevar a la victoria! Cuando termine de verla, se va para la victoria a comprarse, todo lo que está. ¡No es gato! Si porque esa revista porque hay algo que lo que dice es que como tú puedes hacer que la mirada se te haga más aductora, que como a los perros te puede ver más gordito, ¡Alevar a la victoria! ¡Alevar a la victoria! ¡Alevar a la victoria! ¡Alevar a la victoria! Esa es la mujer del mundo, pero la mujer del papá dice que vista con de todo, que vista con de bestia, ¡Alevar a la victoria de Dios! ¡Alevar a la victoria! ¡Alevar a la victoria! ¡Alevar a la victoria! Yo prefiero que me diga un día de antiguano pero tener un sion. Yo prefiero parecer una vieja que cuando tú me digas pero yo prefiero tener la gracia de papá a lo que la leo de Dios. Yo prefiero no seguir la corriente de este mundo y que me digas lo que sea pero que cuando sea una trompeta yo puedo escucharlo a la hora de hablar a la comunidad yo prefiero que me digas lo que sea pero que el respeto de Dios está conmigo. ¡Alevar a Dios! 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 ¡Vamos! 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 Tú quieres un maquillaje que es mejor que Clairol. Tú quieres un maquillaje que es mejor que Teresa Grande. Tú quieres un maquillaje que no le vende Bernie ni no le vende de Cipelibano. Tú quieres un maquillaje que no le vende de Bernie Elmo. Se llama Brilla y me repito, ¿sabes? A ver, a ver, a ver, a ver. Y ese no se compra ni se vende. Ese se busca. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos! 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 Cuando yo me he maquillado a Baterina, yo estuve cuatro años ahí, con mi... ¡Santo Dios! ¡Habien luchado! Yo era una bachillerita de Vercala. ¡Vamos! Me pagaron, me pagaron en bachillerato, me pagaron en la maestría y me iban a pagar Escuela de Y en diciembre del dos mil once, el señor en mi cuarto me dijo, mamita, y se acabaron los moncetos y se acabaron los estudios. Teníamos tiempo completo, pero dijeron ni palabra. ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! Los primeros que no quisieron fueron mis padres. Yo les dije, bueno, aquí está el celular y aquí está la llave de la ropa. Coge el boca. Al que traiga aquí el más pie para la hueva, yo sé la voz que yo escuche en un momento. ¡No, Dios! ¡No, Dios! Y me dijeron, ¿con qué tú te vas a mantener? Y yo le dije, bueno, el Dios que me va a ir, él va a saber cómo lo va a ser. ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! Yo di las cosas por pérdidas y el Señor me dio tranquila. Se me levantaron una gente, tuvo un montón de gente en contra. Dios a mí no te llamó. Ese llamado es la emoción. Y Dios me dio tranquila, que no pegué con ti. Siendo aquello fue un amigo de la vida. Porque en menos de dos meses yo tenía casi toda la vida llena allá. Compromiso de que quieras. Viajes paños. Mi mamá me decía, pero ¿con qué chavo tú vas a viajar? Yo le dije al Dios que me llamó en diciembre. Que tú me lo dices. Ese es el que me baja. ¡Alaba a la hueva de la vida! ¡Aaah! 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 Escúchate bien. Cuando tú quieras alcanar a Dios, hay gente que se levanta. Somos enemigos de la Cruz. ¡Santo! ¡Aaah! Y no se asusta que no son satanistas, ¿sabes? Están dentro de la casa. ¡Vive! ¡Muño a Dios! ¡Muño a Dios! ¿Sabes por qué? ¡Muño a Jesús! Óyeme, a la gente no le molesta cuando tú te multanalizas, ni le molesta cuando tú vas para atrás, pero cuando tú vas para el frente queriendo santificarte vas, pero en cualquier parte de mi entrevista. Santo Dios, aleluya, poderoso. Pero porque ella tú está teniendo exageramiento con esos exageramientos. Pero si me estuviera multanalizando no le molesta. Como decía, mira lo que Pablo decía. No es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si no lo ha sido aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la veta, al premio del supremo tratamiento de Dios en Cristo Jesús. Escúchame. Dios va a querer limpiarte por dentro y por fuera hasta que suena trompeta. Tú no te conformes con lo que tú ha alcanzado en Dios. Vive, aleluya. Tú no lo pides, pregúntale, papá, ¿estoy bien o falta algo? ¡Saltos! ¡Sí, de Dios! Hay gente que te va a decir, quédate así, que las tú te apigas, que no. Muchacha, ¿qué más tú quieres? ¿Que también descansa? Pues si Dios me lo pide, también descansa. ¡Vive, aleluya. ¡Vive, aleluya! 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 yo le voy a decir esto y esto yo no estoy poniendo como doctrina y entonces contándoles mi testimonio mi mamá si es donde me regaló un gelo pinito como en pulsera que rajado sabe donde está tirado un cofre lo tengo allí porque ella me lo ha llegado pero cuando yo me lo puse me dice yo no puedo con esto un redal muy integible con eso hay porque a quien le digo señores santificame lo más que a tu pala santificarme límpiame porque yo no tengo guía de perfecta que te damos por el baterizaje porque la perfección completa la vamos a alcanzar cuando seamos transformados en esa rica y cerrar pero mientras estemos aquí con la vida Dios me está en el pie mientras tú estemos aquí con la vida del Espíritu Santo ven a ser algo conmigo porque yo no estoy hablando de falla y de pantalón solamente yo le pido a Dios que todos los días te vas a ir con mi calante para que el calante que yo tengo lo uso en las subrogas para que el calante estamos solamente esternos yo no estoy hablando de esternos solamente porque estoy hablando que todos los días algo papá tiene que cambiar en usted algo papá tiene que cambiar en mí a la hora de la vida pero no le hagas caso a los que te dicen que hace así que no tú estás macho anticuado no hay más a la mano de la vista no mándalo a querer el estingo dile que pobadina porque mi hermano va a sonar con peca y si no ha sonado con la vida la obra del Espíritu Santo no se ha cargado en usted hay gente que dice ya Dios terminó conmigo y cuando tú los ves todavía son unos embusteros y todavía venden en los cupones y se cobran en la noche y se ponen el agua Dios te cambió por fuera pero todavía está en el embuster el que es el embuster no sabe la falta la gente dice si el vaya Dios me transformó y todavía tiene el embuster y la sigue en los ojos y cuando pasa una mujer que no está bien vestida la mira y se la diga que la desea ah pero todavía no ha terminado ahora vea la vida pero todavía hay cosas que están más grandes pero todavía pero todavía pero todavía pero todavía valga Dios valga 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 yo los voy a hacer bien sinceros porque los mentirosos no me entran hoy estamos en la escuela bíblica siempre la maestra no estaba hablando de los frutos del fruto del espíritu y nos repartió un número a mí me tocó el 2 que era el gozo y él nos mandó una asignación que buscáramos cuál era el que nos faltaba y yo repetito me escurrí y yo dije déjame ver papá me tocó el 8 a ver cuál es el 8 la rentranza y levanté la mano y le dije maestra para mí me falta el 8 me voy a pedir al papá que me perfeccione en ese ahora que van a decir que tengo los 9 vive Dios alaba la gloria alabando a mí me da un coraje me molesta con algo y no le voy a decir yo he tenido que irme al cuarto tirarme de rodillas poner esta cabeza en frente y decirle Señor tú sabes que tengo coraje tú sabes que tengo molestia y no me de chico con nadie pero tú sabes que estoy molesta y hasta que tú no me quites esto no me paro de aquí porque el problema no es que te dejes el coraje porque tú te incomodes con una situación o algo el problema es que tú obres en esa carne que vas a hacer tu coraje tú vengas a tirar toda la lista y las voy a portar a casa alaben a ver a Dios alaben a ver a papá que decirle a mis hermanos que todo el no se te mata trae la peste más grande que Dios más frito que todo entonces el nuestro es frito y que la vida te siga yo no pretendo haber descansado de que no sé qué efecto pero yo persigo el blanco yo persigo delante olvidando lo que queda atrás a ver si va a Brasil aquello por el perfil llamado Diga que está hablando, estamos terminando. Diga que está hablando, Dios nos está hablando. Esto se llama Bencigales, viandas sin aceite. Pero como ayer avanza, en allá se venga. Como tú no alabas, aunque papá te esté rompiendo, alabas el pecado, alabas el hombre. Pero si no estás para serio, con lo que te he chupado, alabas el hombre, como que la mierda lo baja. Dale una sonrisita a ella, papá. Dice, papá, no estoy encima todavía. Escuchen que termino con esto. Hay gente dentro de los templos, porque estamos iglesias, la iglesia es donde? Estamos en el templo. Por eso mi arrebatamiento no se ve las cuatro paredes. Escuchen, dentro de los templos, donde se congregan las casas de Dios, la iglesia de Dios. Hay gente que se dice iglesia. Hay gente que se dice ser ciegos de Dios. Hay gente que se dice la mala santidad. Hay gente que supuestamente predica esa doctrina. Pero son enemigos de la cruz. ¿Tú sabes por qué son enemigos de la cruz? Porque como Dios habla algo, una palabra, que es de crecimiento para el pueblo, una palabra que va a certificar al pueblo, que no son destinos de hombres, ni dominamientos de hombres, sino que la palabra lo confirma. Ves y no se levanta en contra de la palabra de Dios. No me digas que como la santidad, ni como este como no son. Como la vida, como la alma, de esa doctrina, y como Dios te corrige, como Dios es peor. ¡Gracias de Dios! ¡Gracias de Dios! ¡Gracias de Dios! Hay enemigos de la cruz dentro del concilio. ¡Moderoso! Enemigos de la cruz dentro de las directivas de las iglesias. ¡Moderoso! Es lo que dijo Pablo. Por ahí andan muchos, ¿sí? Por ahí mismo. ¿Quién copiaran muchos? Que son enemigos de la cruz. ¡Moderoso Dios! ¡Gracias de Dios! Dice... Y aún lo digo llorando. O sea, si Pablo dijo que estaba llorando, no se estaba riendo. ¡Gracias de Dios! O sea, quiero decir que él estaba sufriendo la decadencia dentro de la casa de Dios. ¡Gracias de Dios! ¡Gracias de Dios! Que son enemigos de la cruz. El fin de los cuales se da petición. ¡Ay, papá! Escucha bien. Cuyo Dios es el qué? El vientre. Y cuya gloria es su vergüenza. Que sólo piensa en lo que es real. ¡Gracias de Dios! 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 Esos son los que cuando Dios habla. Ellos dicen, no, eso no hay nada. ¡Gracias de Dios! Que cuando Dios quiere limpiar y santificar a la iglesia por dentro y por fuera. Son los que dicen, no. Es que nosotros vivimos aquí. Y tenemos que adaptarnos a este sistema. Es que la iglesia está muy anticuada porque los tiempos han cambiado. La iglesia tiene que moverse. ¡Ay, bendito! Es que los hombres después se apartan. ¡Dale un rollo con cinco cristianos! Porque es que tienen que adaptarse a este tiempo. ¡Ay, pon unos pedacitos a los nenes para entretenernos! ¡Ay, pon unos pedacitos a los nenes para entretenernos! ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! Porque es que tenemos que acaso en el bien de ningún signo. ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! ¡Porque no hay niña de fuego! ¡Dale palabras! ¡Porque no hay niña de fuego! ¡Dale palabras! ¡Dale palabras! ¡Dale palabras! ¡Dale palabras! ¡Eh, bendito! ¡Bien, bendito! ¡Aa, ay, bendito! ¡Sanpañero! Sos enemigos de la luz, porque se alimentan su vientre, así, porque es todo lo que quieran. ¡Vive Dios! ¡Aleluya! Bendigo cualquier pamplino en la palabra. ¡Tengo a la iglesia con el alca de unos hace siete años! ¡Aleluya! Con alaya de la manzana. ¡Vive Dios! Debo después que se renunan los dios en la ofrenda. ¡Vive Dios! ¡Aleluya! Porque lo que están alimentando es su vientre Pero hay de aquellos pastores Que no dieron el fruto y alimento a su tiempo Hablaban a Dios Que Dios los puso acá como un antiguo Y los predicaron a tiempo Hablaban a Dios Son enemigos de la cruz Que solamente están para alimentarse de ellos Después que los alimenten Después que los coben el chequecito Después que los recojan los ventas Después que recojan el tiempo Los demás que se pierdan Que solo piensan en lo que es A mi me preocupa Porque tu ves Que muchos pueblos de Dios Solo piensan aquí No y en 15 años Yo voy a construir la casa Mira en 15 años yo creo que yo no voy a estar aquí Santo Dios Salve Dios Vive Dios Vive Dios Con la intención que en 15 años Me voy a comprar el cajo Ese cajo se va a quedar Con ese cajo se va a quedar anticristo Para que no lo guíen a Dios Santo Dios Salve Dios Salve Dios Salve Dios Que no lo digan a 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 Dios Yo tengo que vivir como si la trompeta sonara Que no lo digan a Dios Yo no vivo en el futuro Yo no vivo en el futuro Oye el Señor puede venir Porque yo no voy a comprar el botabinante del chismo Alaba la niña de Dios No es creyente No yo soy cristiano Y cuando tu ves el día En lo que se pasa su día Las 24 horas No me digan a la nana de chino Ni chico a rio que me dijo Que el que trabaja ante el pecado En eso que era tierra La Biblia me dice Que hay cosas que son lícitas Todo me es lícito Pero dentro de esas cosas que son lícitas O sea, es permitida Hay cosas que no me convienen Me voy a explicar Y eso está unido a la hora Aquí me voy a Gloria a Dios, aleluya Yo puedo sentarme A ver 5 horas de mi misión Me es lícito o no me es lícito Lo puedo hacer Y tú me de la lucha y te vas a hacer un pecado Ok Pero si yo me siento 5 horas A ver la noticia de tu mi misión A la hora de ver papá Y me leo el nuevo día Dos veces al día Lo vieron Lo leo hasta el final Y vuelvo a los que vieron De atrás para adelante Y yo le di 15 minutos A la semana ese día Y le di 5 horas de mi misión Y trajo ahorita el nuevo día Me tardé en la carne O me tardé en el espíritu A la noche Yo te estoy diciendo Que un síntoma de aquellos que son enemigos de la NUR es que lo único que le importa es leer de aquí. Usted puede ver la noticia, ¿sabes qué? Para confirmar este gesto. Pero la noticia que a mí me interesa es leer esta. Aquí está la noticia mía. La noticia que me dice que los últimos días serían como sonar y como morra. Por eso no me sorprende que en la división salga que yo estoy pensando, ¿sí? Porque la noticia me lo dice. Un consejo, antes de que se desayune, ¿cómo hace primero este pan? ¿Santo? ¿Por qué? Porque si tú, antes de comer, lees esto, por eso es que el Espíritu Santo te diga que no te desayunas nada, no te vayas a Dios. Tú vengas gente que se levante y jante para la nevera, ¿santo? Usted sabe en China y Dios mío, pero se lo va a decir porque está la palabra en Lucas. La palabra dice que Cristo le dio y termino con esto, que en los últimos días guardado desde nuestros corazones no se caigan de lo poderío. ¡Moderoso Dios! ¡Moderoso Dios! ¡Moderoso Dios! ¡Moderoso Dios! ¡Moderoso Dios! Y yo le dije, bueno, si no me tengo que quedar pegado en el hueso hasta que yo pueda las almas salvarse, hasta que yo vea el paralítico levantarse, yo no voy a dejar de ayunar. Yo no sé tú, pero yo no me voy a conformar con un ayudo de dos días. Yo me estoy pidiendo a Dios que me llame de tu adentro, que me mueva. ¡Agua la luna de Dios! Pero no tengo que tener el paralítico levantarse, a la luna de Dios, la vuelta no que el año 16, que año 16, el que el año 16, sigue siendo el mismo tiempo, que haga el bonito hacer, lo que pasa es la ganancia en el pueblo de Dios. ¿No sabes lo que está? ¿No sabes por qué la diferencia del año 16 a este? ¡Moderoso! ¿No es que quiero ver un supermágui sobrenatural? ¿Vale? Era un puertorriqueño que no estaba ahí, es que si hay uno, que bajo. Es que si hay uno, al esposo no le gusta. Es que si hay uno, se me va la forma, se me va el molero. Pues tú estás pensando en lo terrenal. Ay, es que si hay uno, me muero, me da diabetes. ¡Santo Dios! ¡Salé lucha! Si hubieran ayunado, se te hubiera ido la diabetes. ¡Santo! ¡Adiós! 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 La gente lo que está pensando aquí es comer, en comer. La gente solamente está pensando en adulterio, en predicación, porque eso es lo que se ve. Pero hay pecados delante de Dios, y háganos los peregrinos, el exceso de comida, el padre que ve que siempre está comiendo, y comiendo, y comiendo, y comiendo, a la gente de Dios, y nunca moriré. ¡Adiós! 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 Yo me moriré, me desapareceré. Y dejaré la competencia de los demás y el bicho. Pero hasta que yo no me voy a un paralítico levantarse, yo no me confundí. ¡Adiós! 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 ¡Gracias soberano Dios! ¿Cuántos aquí le han pedido a Dios que, 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 que un al estómago para acompañarlo no menos tres días? ¡Adiós! 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 ¿Y cuántos le han pedido por siete días? ¡Vive Dios! Ahí lo ven que se me ha nervioso. ¡Seve días sin la bolsa y venda! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que se no tenga la SIDA! ¡Vive! ¡Adiós! Que no se sane el SIDA, que no se sane el cáncer. la gente no, que por su gente mismo se nací, pero es que es triste el hijo, que hay géneros que no saben si van con ayuntos y si van con la nación ¿Cómo le estás pidiendo con 40 libros? ¡Canto! ¡Aleluya! 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 ¡Poderoso! ¡Aleluya! No, él dijo Pedir y se os dará Si tú no se lo pides es que tú no tienes ningún internet Si tú no le dices si aún es tu debilidad pero tú no le dices una de las rodillas por él es que tú no quieres ver ¡Aleluya! Si tú no le dices quítame esta suave que lo único que a los dos mil y yo quiero vigilar es que tú no quieres internet en vida Si tú no entiendes la palabra pero tú no le dices no me has sabido ni la palabra es que a ti no te interesa aprender a la palabra que tú estás en una bendición y lo que viene es para verte el fuego con gente así y te une a gente que tenemos que amar en Cristo para nosotros no podemos estar unidos a todo el mundo amén gloria a Dios gracias por eso cuando dejo aquel perverso que todo aquel que llamándose hermano sea fuerticario para que siga la lucha con el término en coma vive Dios tenemos que amarlo pero tú sabes lo que pasa que si tú te juntas con un apagado te va a pagar el fuego si tú te juntas con uno que lo que le gusta es la bachata del merengue y lo que le gusta es la novela la pornografía lo que le gusta la ley de Dios es por esta carnalidad ahí te vas a terminar a durar como me hiciste y hablo de Cristo pero igualedad no sé si no me voy jamás he dicho cuando ves que Dios te está transformando empieza a irte pero tú pareces una vieja vive Dios pero tú pareces un viejo con esas camisas son viste lo que está pensando aquí y Pablo le llamó no se chisme conmigo cuando usted llega al cielo y llegamos allá usted ve a Pablo y le pregunta para él lo llamó porque el Espíritu Santo lo llamó enemigos de la corte ¿sabes por qué son enemigos? porque el que no está con él está en contra de él a dar el amor de Dios y todo lo dijo el que contigo no te lo recoge te está en contra a dar el amor de Dios y el que no te rompe este problema está conmigo lo estamos con Cristo o no estamos o queremos la palabra o no la queremos yo no sé si pero yo no quiero considerarme enemigo de la cruz yo quiero caminar como bueno yo quiero caminar como bueno yo quiero ser la divina de mi Señor ¡Ole! 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 ¡Ole, lo segundo Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Ole, lo segundo Dios! ¡Ole, lo segundo Dios! ¡Ole, lo segundo Dios! ¡Ole, lo segundo Dios! ¡Y me quiero más! Pues nos han aquí por lo menos en el último mes se han encontrado con enemigos de la cruz eso quiere decir que me salen hasta aquí Santo Dios, ¡sale lucha!